Valencia España Si buscas diversión para animarte, si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte, ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a embrujar Valencia falla, es una fiesta incomparable Valencia falla, tiene un encanto inolvidable Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero Cuando te vayas, no olvidarás jamás Valencia falla Te van a fascinar su sol y el mar Sus montes y sus bellos naranjales Jardines que nadie puede igualar Y hermosos campos llenos de arrozales Valencia reina un sinital Y en plenas fallas, grandiosa y genial Valencia falla, valencia falla, es una fiesta incomparable Valencia falla, tiene un encanto inolvidable Valencia falla, es lo mejor del mundo entero 求 no estro burden Por su alegría Arte y salero Cuando te vayas, no olvidará jamás Valencia falla Valencia falla ¡Gracias! ¡Gracias!